hola aquí estamos otra vez en sinergia cuántica ya estamos esperando la cris para que entren bueno hoy vamos a hablar de un tema muy especial muy especial y creo que las personas que están llegando apenas al proceso conectan mucho con este tema también los que llevan bastante tiempo en el proceso pueden aquí está crisis y el tema es acerca de la importancia de observar lo que sucede a los seres cuando deciden despertar a su ser mi cristo y laura bechamel cómo estás logramos y por fin cuanto más brillamos más interferencias vamos a encontrar y es perfecto para poder estar atento como estamos siendo probados el tiempo todo para actuarnos en energía limpia y conectados con el propósito de nuestro ser totalmente porque estamos aquí para compartir este proceso que nos hace irradiar y observar cómo la dualidad nos ataca el tiempo todos no estamos atentos nosotros mismos dejamos de hacer lo que venimos a hacer desde nuestro ser totalmente porque es un hilo muy fino no y es en un momento ahí está la brisa viria es un hilo muy fino en un segundito cuando bajamos nuestra vibración de pronto entra no entra una energía que la manera como yo lo veo es como venta por nuestra mente entra por nuestros pensamientos y como esta energía sabe perfectamente por dónde tenemos nuestro punto débil y es por ese lugar que empieza a atacar sí hoy estaba canalizando eso que sin embargo la única forma de poder actuar con energía limpia es mirar a mí misma es mirar mis pensamientos de mirar la forma como mi mirada la forma como expreso lo que estoy tentando transmitir si eso tiene a ver con mi ego y mis estrategias hoy estoy haciendo con un propósito de amor entonces para mí mi querida la forma como expreso lo que estoy haciendo con un propósito de amor entonces para mí mi querida Laura Bechamel que es mi nombre favorito de totalmente pero entonces es ese momento en que nosotros empezamos a sacar la fuerza para hacer un trabajo dentro de nosotros mismos cuando más debemos estar atentos porque como tenemos naturalmente esta dualidad dentro de nosotros es muy fácil no es muy fácil perder este impulso perder esta fuerza de poder hacer un trabajo real de estar en nosotros mismos porque hemos crecido dentro de estas estructuras hemos crecido dentro de estas de estas creencias que nos limitan porque en realidad yo creo en este punto ya creo que todas las creencias son limitantes entonces verdaderamente entramos en un lugar mental yo lo veo hoy en mi inmersión de esta mañana también la grupal me estaban mostrando como literal yo veía como una niebla negra que empezaba a entrar como por los oídos de las personas y empezaba a nublar sabes todo empezaba a llenar como tu cabeza de pensamientos que bajan la vibración y es en ese momento yo ya lo puedo identificar ¿no? cuando empieza a entrar esa energía en mí y es como alto ¿sí? es ponerle un alto en ese momento y como tú lo estabas diciendo ahora lo que empieza a reflejar esta energía es todo lo que tenemos que sanar ¿no? porque coge esos puntos débiles nuestros y empieza por ahí a mover todo esto a bajar nuestra vibración a ponernos en duda a ponernos en esta rotulación esto está bien esto está mal también estaba hablando con otra persona del proceso hoy que me decía no yo la forma en como lo identifico es cuando yo sé que vuelven a aparecer un tipo de situaciones que yo pensaba que ya había sanado y me voy yendo por el lado emocional entonces empieza a llegar a una situación que ya pensábamos que habíamos cerrado que habíamos sanado de un momento a otro punto de nuevo ¿sabes? de nuevo vuelve y pasa y en ese momento es estar atentos de no bajar nuestra vibración sí ese estado de atención es clave ¿no? porque sin embargo cuando estoy en mi personalidad yo voy viviendo los momentos desde mi ego desde lo que yo pienso que es cierto que es bueno que es malo ¿no? entonces yo creo que ese proceso con la guía del maestro Juan ayuda 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 para que estemos más atentos al presente ¿no? lo que está sucediendo hoy le hablaba algo muy importante que es aprendemos a mirar todo como todo es energía todo es energía todo es energía entonces el tiempo todo estamos distraídos y creyendo que podemos crear nuestra realidad desde algo que está conectado a nuestro corazón pero sin embargo se nos sanamos si no miramos nuestros dolores si no miramos nuestros dolores nuestro inconsciente vamos proyectar nuestras falencias y no crear desde lo que vinimos mismo a hacer desde nuestro corazón entonces para mí poder ir a la multidimensionalidad poder experimentar ese vacío esa sensación tan plena que nos lleva a mirar todo como propósito más allá está ayudándome está ayudándome a salir de esta personalidad está ayudándome a salir de esta personalidad mi personalidad es muy fuerte soy muy crítica tengo muchos miedos es fuerte ¿no? yo aprendí a ver las cosas con mucha fuerza que pena que tengo que tener mucha compasión conmigo misma pero el hecho de poder aprender que ese no soy yo sino lo que yo elegí trascender para mí ha sido un alivio porque cuántas veces yo estoy hablando del otro y el maestro está diciendo lo que hablas del otro es porque está en ti mismo ¿no? o sea ojo con eso el tiempo todo es mágico el es tan tan profundo y tan bonito y tan puro la energía del maestro que nuestro ego muchas veces nos soporta porque es tener 100% de nuestra propia realidad total es que es eso ¿no? no aguantamos porque no nos queremos ver a nosotros mismos entonces cuando empieza su energía a revelar todo esto que tenemos por sanar cuando él nos deja porque es como que no nos deja estar en ese lugar de ay no me importa yo soy así ¿si me entiendes? es como no tú no eres así o sea tú no eres así eso es como entramos en ese estado de como de niño rebelde ¿no? porque a mí me ha pasado como no yo soy así estos días me pasó inclusive te dije si soy así punto no me importa ¿no? y entonces como su energía no nos permite estar en esa dualidad su energía no nos permite que hagamos las cosas de la manera que creemos que sabemos y no es por una imposición es por mirarnos a nosotros mismos ¿no? es desde un lugar de amor y es desde un lugar de decir tú verdaderamente eres eso o sea ¿qué eres tú? ¿quién eres tú? tú eres amor ¿no? tienes todas estas cualidades increíbles desde tu ser y decides engañarte desde un lugar dual desde un lugar mental porque creciste dentro de unas creencias dentro de unas estructuras que no te permitieron ser como tú verdaderamente eres ¿no? entonces él llega a romper todas esas estructuras y esas creencias y eso con algunas personas genera como un cortocircuito ¿no? sí nos incomodamos cuando cuando lo que proyectamos desde nuestras falencias el maestro con mucho amor nos muestra cómo queremos crear ese nuevo paso porque sin embargo lo que él estaba diciendo se nos sanar primero vamos a volver a repetir todo lo que ya no queremos más vivir entonces es un paso adelante que es la importancia de sanar y ahí entonces empezar a mirar cómo estamos hablando de los otros cómo estamos hablando de lo que está pasando en el externo porque mira cuántas personas están aún con miedo ¿no? mira cuántas personas están aún hablando mal de los otros del otro ¿no? ayer vivimos un compartir muy rico con personas del proceso y nos dimos cuenta como las personas que no comprienden el proceso atacan al proceso sin siquiera conocer y sin siquiera empezar a hacer un trabajo profundo de mirar su propio dolor de mirar sus propias rabias sus propios miedos sus propias condicionalidades estábamos profundamente hablando de eso es tan lindo porque el maestro Juan él es muy presente en su propia misión entonces él no deja de dar lo mejor si el externo no está aceptando su trabajo ¿no? y es eso que él nos invita a nosotros mismos para que cada uno que está en ese proceso esté bien con uno mismo para no se importar con lo que están hablando de lo externo ¿verdad? porque hablamos desde el miedo hablamos desde lo que aún siquiera experimentamos en nosotros mismos hablamos desde nuestro inconsciente la propuesta de este trabajo de hoy es que cada uno pueda empezar a mirar cómo está dentro de sí cómo está pensando cómo está negociando con sus propias oportunidades y si eso es desde una energía limpia Laura me gustaría que tú hablases un poquito sobre cómo tú entiendes cuando el maestro habla de energía limpia sí pues de acuerdo a lo que tú estabas diciendo ahorita digamos que yo siento que es empezar a observar con mucha claridad con mucha atención ese hilo fino cuando tú empiezas primero a incomodarte te empiezas a incomodar y empiezas a actuar desde esa incomodidad porque cuando tú te incomodas yo ya sé gracias porque ya he podido integrar de verdad que cuando me incomodo estoy en mi ego que cuando me incomodo está dentro de mí y que si yo no tengo algo que hace correspondencia con ese sentir pues simplemente no voy a sentirme incómoda punto es de la otra persona no es mío pero cuando yo me incomodo es porque aún tengo algo ahí que me está molestando hay algo ahí que está dentro de mí que está haciendo correspondencia con eso y cuando yo empiezo a actuar desde ese lugar de alguna manera estratégico yo siento que la energía limpia es lo opuesto a cuando actuamos de manera estratégica ¿no? yo siento que cuando tenemos una estrategia y queremos lograr un propósito que no es de amor es cuando no estamos actuando en energía limpia es en ese momento que perdemos esa transparencia de actuar sin ninguna expectativa ¿no? porque cuando estamos actuando en energía limpia simplemente somos ¿no? no estamos queriendo lograr nada no estamos queriendo sí, no queremos llegar a ningún lugar sino que estamos viviendo en el momento presente ¿no? yo creo que esa energía limpia a mí me lleva al presente a mí me lleva al momento presente y actuar desde un lugar desde mi corazón con amor sobre todo con amor conmigo misma porque muchas veces a mí lo que me pasaba me pasaba mucho esto y era que creía que porque yo amaba a muchas personas entonces yo tenía que convencerlos de que hicieran las cosas a mi manera o lo que yo pensaba que estaba bien o lo que yo pensaba que era sanar o lo que yo pensaba que de alguna manera tenían que estar haciendo y ahí también me doy cuenta que no es energía limpia de mi parte porque lo estoy haciendo desde un lugar de control lo estoy haciendo desde un lugar de no respetar el proceso del otro entonces claro obviamente sigo abriendo las puertas para que esos seres que amo escojan un camino hacia ellos mismos digamos que creo que nunca voy a desistir en dar lo mejor para esas personas que amo verdaderamente y que siento que no se han querido observar que no se han querido ver todo eso que tienen por sanar y que se evidencia porque es que no es desde un punto dual no es desde una opinión como subjetiva sino que es desde evidenciarlo en la realidad porque si tú estás bien vas a tener una buena relación de pareja tú vas a tener una buena relación con tus papás o vas a estar intentando mejorarla no vas a estar vas a estar reflejando algo que que es que es como tú estás por dentro porque definitivamente lo que nosotros estamos reflejando en el exterior es el reflejo directo de como estamos en el interior ¿no? entonces esa energía limpia para mí es lo que el maestro dice que es muy 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 especial y es el amor permite que el otro sea y es en ese lugar que estoy actuando en energía limpia cuando yo permito que el otro sea cuando yo permito me permito también a mí misma ¿no? verme observarme y actuar desde un lugar de amor en ese momento no desde lo que yo creo que es amor sino desde un sentir profundo dentro de mi corazón y es en ese momento en que yo siento que estoy actuando en energía limpia ¿no? pero es también algo que tenemos que estar observando con mucha atención porque es que tenemos tanta información dentro de nosotros tanta información o sea no tiene que ver con tener una buena intención porque muchas veces podemos creer que tenemos una buena intención pero inclusive no estar actuando en energía limpia porque estamos manipulando las situaciones estamos manipulando las personas estamos jugando con estrategias para que el otro haga lo que nosotros queremos que haga sí es bien profundo primero porque sin embargo como dice la maestra no sabemos que no sabemos ¿no? entonces vamos actuando desde lo que creemos que es lo mejor ahí es el ego ¿no? y ahí no sabemos distinguir muchas veces porque como no tenemos conexión con nuestra esencia yo sin embargo antes de empezar el proceso yo no sabía que tenía esencia ese ser tan lindo tan sutil tan amoroso que vibra dentro de mí y que mi personalidad no permite que yo sienta todo eso entonces mi personalidad tiene muchas razones mi personalidad tiene muchas verdades ¿no? porque desde lo que yo aprendí que es que es lo mejor entonces sin embargo el maestro empieza a nos llevar a esta frecuencia tan elevada y sentimos ese vacío esa plenitud es cuando también yo aprendo a salir de esta capa de creencias y empiezo a mirar a mí misma y a veces da confusión ¿no? porque si yo no tengo esta guía la persona del tiempo todo me guía y me guía haga eso es mejor eso están queréndote manipular están están entonces yo creo que para mí lo que siempre lo que divide tiene una energía que no es limpia siempre lo que tras duda también me hace ver que yo tengo miedo o que mi mente está actuando o que yo estoy juzgando es un trabajo profundo de hacer eso con los otros mismos porque el tiempo todo estamos demichiendo opiniones ¿verdad? totalmente porque es nuestra naturaleza humana ¿no? desde nuestra naturaleza humana tenemos una mente dual tenemos una biología que es o sea tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro es lo que automáticamente estamos diseñados para hacer por eso este trabajo es tan profundo porque empezamos a salirnos inclusive de lo que somos biológicamente ¿no? y empezamos a conectar con lo que somos energéticamente con lo que somos en esencia entonces como tú decías muchas personas ni siquiera todavía no entienden la terminología de qué es la esencia ¿no? yo aún o sea yo estoy conociendo mi esencia ¿sí? cada día me encuentro más cerca de lo que soy y cada día no por decir que no por decir que todo que cada día estoy mejor sino por decir que cada día estoy más consciente de cuándo estoy en mi personalidad a cuándo estoy en mi esencia en mi ser esencial ¿no? porque hay momentos pucha hay días en que un día estoy perfecta me siento increíble y estoy volando en las estrellas y el día siguiente algo pasó y bajo pero caída total hasta el piso y es en ese lugar que caigo y digo y puedo ver porque es perfecto ¿no? que eso suceda es perfecto también para poderme observar para poderme conocer a más profundidad y darme cuenta que desde mi personalidad desde mis creencias desde desde mis estructuras es que yo he logrado caer ahí desde mis memorias ¿no? porque es que hay cosas en este proceso hay momentos en este proceso que estamos que tocamos una fibra una cualquier situación pasa ¿no? una situación que parece ser muy boa yo hablaba con mi hermana en estos días y ella estaba pasando por una situación difícil y lloraba y me decía es que no me pasó nada y yo le decía claro es que no te pasó nada pero es que no es no es eso que te pasó es que información está detonando eso que te pasó ¿no? entonces muchas veces no tenemos ni idea qué está pasando y por qué nos volvemos nada con una situación que aparentemente es tan boba que aparentemente es tan pequeña pero de un momento a otro esa situación específica está detonando una cantidad de información celular que tenemos dentro de nosotros y entonces empieza a salir todo ¿no? explotamos y es lo que nos empieza a suceder a lo largo de la vida cuando no hemos logrado sanar entonces repetimos situaciones o entramos en situaciones que no sabemos por qué entramos en ellas no sabemos por qué detonan tanta histeria tanto dolor dentro de nosotros y es justamente tanta rabia total y es justamente porque hay una información celular o sea estamos hablando ya a nivel profundo de lo que estamos hechos porque somos un cúmulo de información yo siempre digo somos un cúmulo de información tenemos información en nuestra mente inconsciente que es el 80% de nuestra mente tenemos información en nuestro ADN en nuestra genética por eso es tan lindo el trabajo que el maestro nos invita a hacer con nuestra familia porque es observarlos y observarnos a través de ellos ¿no? porque eso que ellos tienen yo también lo tengo no está dentro de mí entonces es ver eso y también esa información que traemos de otras vidas ¿no? esa información porque como somos seres eternos somos energía no es la primera vez que estamos que elegimos estar en este plano haciendo esta tarea ¿no? o la tarea que teníamos que estar haciendo entonces hay una información que se detona es una información que empieza a activarse a través de situaciones que a veces sí son bastante duras y otras veces son relativamente pequeñas y minúsculas pero ¡pum! hay una explosión ¿por qué? porque aún no hemos sanado sí es importante esa convivencia familiar ¿no? porque a través de nuestra propia familia de los que están más cercanos que empezamos a mirar todo lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos ¿no? yo veo mucho como lo que yo menos gusto en mi papá es lo que yo más tengo ¿sabes? y muchas veces ese estado de negar o de criticar me aleja más de mi conciencia de lo que tengo que trabajar en mí mismo entonces estoy hablando de mis padres estoy hablando de mis hermanos pero dejo de mirar mi propia intolerancia mi propia soberba y cuánta rabia cuánta rabia tenemos dentro de nosotros mismos y estamos ahí llogando tirando esa energía para afuera hablando mal de las personas o de las situaciones sin dar cuenta que eso es una rabia que está en nosotros y que está siendo canalizado por una personalidad y creando una atmosfera en ese sistema en este plan de cada vez más actuamos desde lo que pensamos que es ¿no? entonces es muy importante yo creo que empezar a ver cómo estamos viviendo cómo estamos emitiendo nuestras opiniones cómo estamos pensando mira que sin embargo muchas veces hablamos algo y pensamos otra ¿no? pensamos con rabia y hablamos con amor ¿no? a mí no es la mejor palabra pero me ocupa mucho ese tema que es cómo creamos experiencias de palabras experiencias de lo que las personas quieren escuchar sin darse cuenta que somos tan incoherentes dentro de nosotros mismos que nosotros estamos cada vez más nos dividiendo por dentro y atraiendo también experiencias que nos dividen en el tiempo todo entonces la invitación es que empezamos a ver cómo estamos movidos por palabras y muchas veces las palabras son muy distintas de lo que estamos sintiendo dentro ¿sabes? estamos movidos por la apariencia y muchas veces estamos pidiendo otra cosa pero no tenemos coraje de ser verdadero con nuestras palabras con nuestras acciones y con nuestros pensamientos yo creo que podemos hablar un poco sobre eso porque yo hago muchas veces eso ¿verdad? muchas veces yo no tengo coraje de hablar lo que estoy sintiendo entonces mi mamá me enseñó que tengo que ser educada que no puedo hablar todo y muchas veces yo hablo mucho sin filtro porque tengo tanta rabia y ¡pum! sale todo de una forma agresiva ¿no? entonces ese trabajo con el maestro está ayudándome primero a ver mi propia dualidad ¿no? mi propia incoherencia yo yo fui psicóloga entonces cómo hablar para el otro desde todo lo que yo aprendí que tiene que ser un psicólogo si yo mismo yo misma no aplico esa información coherentemente con mi propia vida ¿no? entonces ya no soy psicóloga yo tengo tanto por trabajar en mí misma que ya no puedo ser psicóloga prefiero ser un canal y como canal yo no tengo que saber nada la información siquiera es mía ¿no? el maestro nos conecta y la información viene para el otro esencia para el otro entonces esa es una propuesta de mirar profundamente lo que estamos hablando y cómo estamos haciendo yo veo personas que hablan yo amo los animales los animales son todo pero uno se da cuenta también que es carnívoro que estás comiendo los animales también entonces estamos hablando cosas creando un estereótipo de cosas y nos miramos cómo estamos presentes en nuestros actos diarios total y yo creo que yo soy el ejemplo perfecto para todo lo que tú estás diciendo ¿por qué? me encanta porque somos reales total no es fácil no, no es fácil yo he sido yo he sido el ejemplo perfecto de todo lo que tú estás diciendo en este momento porque yo tenía el discurso perfecto yo de verdad tenía el discurso perfecto yo tenía el discurso perfecto y yo y yo de verdad muchas veces me lo creía como si es así pero y es lo que hablaba en estos días con otra persona y es y es justamente como yo tenía ese discurso perfecto de lo que era la sanación de lo que era un proceso interior de lo que era la espiritualidad de lo que era y hay muchas cosas de ellas que son reales pero no eran reales para mí en ese momento porque yo no estaba siendo coherente entonces ahí es el momento que podemos diferenciar cuál es cuál es la verdad o sea esta coherencia entonces es justamente eso de darnos cuenta ¿no? que 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 dónde estamos teniendo esa coherencia entonces yo estaba en un proceso mío ¿no? conmigo misma porque yo tenía un ego bastante gran tengo pues todavía lógicamente querer tener la razón y y cada día no te escucho no te escucho no está sonando que no tenía no tenemos a un ego bastante por eso total total por eso estamos aquí y tenemos un ego y tenemos una información dentro de nosotros que nos hace creer que todos lo sabemos entonces desde ese lugar desde lo que yo decía que era la espiritualidad ¿no? estaba estaba diciendo muchas cosas que no estaban siendo coherentes conmigo o yo entraba en un lugar que también lo decía la otra vez con otra persona un lugar muy oscuro dentro de mí y me permitía entrar en este lugar tan oscuro dentro de mí pero no sabía qué energía estaba permitiendo que entrara ¿no? no sabía a qué hueco tan profundo estaba entrando y cómo no estaba permitiendo hacer no me estaba permitiendo hacer una sanación real sino una sanación una supuesta sanación desde mi mente ¿no? porque era todo un trabajo mental era todo un discurso que yo decía para afuera pero qué verdaderamente estaba integrando y estaba trascendiendo dentro de mí o sea eso no es no es de decirlo y sucede ¿no? es hacer un trabajo de verdad y por eso muchas personas me preguntan pero es que es que tú dices que el proceso es lo único que ayuda y yo digo no el proceso no es que sea lo único que ayuda a trascender el proceso es lo único que a mí me ha servido de manera real a poder experimentar cambios a nivel inclusive celular ¿no? porque es que es un proceso cuántico yo hacía todas las meditaciones de Joe Dispenza ¿sabes? yo fui a ver a Joe Dispenza en vivo y en directo que él habla de la física cuántica y hay muchas cosas que claro uno a través de la mente logra logra manifestar y logra atraer pero estás verdaderamente trascendiendo toda esa información que está dentro de tus células estás trascendiendo el dolor que tienes por dentro estás dándote cuenta de dónde viene todas esas memorias inconscientes si son inconscientes ¿cómo las accedes? ¿si me entiendes? si son inconscientes ¿cómo las accedes? entonces no es no es así como así y lo otro que estabas diciendo tú bueno yo he sido amante de la naturaleza toda la vida pero hay unas creencias y yo voy ahí a ese lugar que lo que me sucedía a mí era eso yo estudié biología y estudié siempre estaba muy conectada con la naturaleza entonces los biólogos me decían pucha es parte del ciclo de la vida somos animales entonces ¿por qué no vamos a comer carne? si es lo que hemos venido haciendo si es nuestra naturaleza pero nosotros tenemos una gran diferencia de todos los otros animales y es poder acceder a un estado de conciencia ¿no? y cómo cuando empezamos a darnos cuenta y hablamos en términos de que todo es energía porque todo es energía nos damos cuenta que si estamos comiendo algo que viene de la violencia nos estamos comiendo esa energía ¿no? y aquí no estamos tratando de volver a nadie vegano, vegetariano nada cada quien tiene su propia elección de vida pero yo estoy hablando desde mi experiencia personal ¿no? yo estoy hablando desde lo que a mí me sucedía y yo me justificaba porque claro pues a veces me parecía yo casi no comía pero a mí me parecía rico de vez en cuando comerme una carne me parecía rico bueno los mariscos y la comida de mar la amaba ¿no? o sea yo decía pucha qué delicia comerme esto pero era desde un lugar que era esa indulgencia o era ese lugar de disfrutar y no estaba teniendo esa conciencia de que como todo es energía si estoy teniendo que matar para poder vivir para poder comer pues yo me estoy comiendo esa energía ¿no? porque es una energía es una energía de violencia la que estoy ingiriendo que puede ser un tema muy controversial para muchos lo que estoy diciendo aquí vuelvo y digo yo estoy hablando desde mi experiencia personal y desde como en este momento yo estoy viendo las cosas y las estoy sintiendo más que viendo y pensando y rotulando de que está bien y que está mal no es que esté bien o esté mal aquí nada está bien o está mal yo estoy hablando desde lo que yo logro integrar a mi corazón desde un sentir profundo de lo que es la energía y aquí hay unas preguntas que nos están haciendo que me gustaría que miran María Juliana María Juliana María Juliana está diciéndonos que qué libros chéveres recomendarían que sientan que las han inspirado en sus procesos ese es el primero bueno volvemos a un tema que es cuál es la información mental y cuál es la información esencial ¿no? entonces libros yo creo que yo te puedo recomendar muchos y creo que Cris se puede recomendar muchos pero verdaderamente sí pero verdaderamente lo que el maestro nos enseña todo el tiempo es que estamos queriendo siempre saber de todo lo demás y muy poco de nosotros mismos entonces en vez de que tú estés leyéndote un libro tampoco estamos diciendo que lees sea malo ¿no? no estamos rotulando simplemente en vez de leerte un libro si tú quieres hacer un proceso interior es que tú puedas empezar a ir hacia tu interior y observarte con más atención a aprender más de ti misma ¿no? porque lo que te digo o sea yo puedo aprender de muchas cosas y las puedo integrar y me pasaba mucho yo me leía libros espirituales yo solamente leía libros de espiritualidad y de superación y de superación personal el facebook del maestro Juan Guillermo Gaviria hay nuestras propias informaciones que compartimos tenemos inmersiones tenemos inmersiones cuánticas tenemos en facebook ahí en el facebook del maestro tenemos todas las inmersiones entonces ¿qué pasa cuando estamos en este proceso? que es una sanación individual pero colectiva a la misma vez porque todos somos uno entonces toda esa sanación que está viviendo el otro hay una parte de mí que también está sanando eso ¿no? y también hace esa correspondencia con esa sanación entonces cuando leemos esas otras inmersiones de los demás vamos viendo desde una manera clara desde un lugar de amor cómo podemos ir trascendiendo cómo podemos ir entrando en nuestro interior entonces sí sería bonito que las personas que quieren leer o quieren empezar a ver más cositas que les interesen pues pudieran entrar aquí escribamos Juan Guillermo Gaviria y tiene a mí me gusta el youtube del maestro Juan de la luz por youtube por este canal yo soy más auditiva a mí me encanta escuchar los testimonios las historias los cambios porque cada uno está hablando de sí mismo lo que estás viviendo y la herramienta el proceso que estás recibiendo con la guía la transformación y son experimentos son reales en el sentido que no es para educar el otro sino uno está compartiendo su propio cambio y muchas veces nos identificamos porque todos somos uno y nos acercamos más de esta frecuencia que esta herramienta nos lleva a vivir entonces yo recomiendo eso también que es el canal de youtube yo me gustaría mi bechamel Laura bechamel la pregunta ¿cuáles crees que son los primeros pasos para empezar o experimentar una transformación cuántica? tú puedes experimentar con una terapia una terapia con Laura una terapia conmigo hay una serie de canales que podemos compartir que van trabajando varios temas y el maestro nos conecta y solo somos canales y son una experiencia una terapia multidimensional por ejemplo son 35 minutos de una mensaje que es para tu esencia para que te recuerdes un poco quién eres desde tu ser entonces es una forma de sentir algo más profundo del proceso otra forma es un coaching con el maestro que es una hora con una conversación mágica él atraviesa tus células y le crea un campo de energía donde empieza a ayudarte a mirar más profundo cada evento de tu vida hay varios canales tienen terapias con Roberta con Chia que hace cartas astrales conectadas con la luz Laura hace una sanación con el femenino que son como casi una hora y una completa sanación empiezas a también mirar lo que tienes por sanar con respecto a tu femenino yo hago una terapia en cuanto canal con masaje también ese masaje es espectacular y tiene un mensaje que es demasiado demasiado entonces aquí estamos para compartir los canales que hacen parte de esta herramienta ¿no mi Laura? total 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 completamente aquí están escribiendo bueno marian tan linda es a través de ellas que son canales recibir la información que te permite llegar a tu esencia y hacer cambios en tu vida total y es que por ejemplo cuando hablabas de la terapia multidimensional a mi me encanta la terapia multidimensional es para empezar es para empezar yo creo que es perfecta aquí está Juan Jacob dijimos que le vamos a saludar la próxima vez que entrara el hijo del maestro está ahí se lo amamos profundamente y esta terapia multidimensional es más que un mensaje yo digo ¿no? es más que un mensaje porque es una frecuencia inclusive nuestra voz cambia como canales la tonalidad es distinta la forma de hablar es diferente porque simplemente somos canales de los seres de luz y en ese lugar en ese momento empiezas a crear una resonancia a través de esta energía que el maestro nos permite acceder para que esta información de este mensaje que te estamos dando pueda empezar ¿no? a a mover a nivel celular ¿no? a mover todo eso que está dice puede hacerse solo presencialmente no esta terapia justo la multidimensional la multidimensional está justamente diseñada para eso está diseñada para que la podamos hacer a distancia o sea hemos hecho terapias multidimensionales para personas en Estados Unidos para personas en Europa para personas en Brasil bueno para personas en otros lugares que no están aquí presencialmente que no están en Cali pero los que están en Cali la invitación es que es que a ver hay una cosa muy especial y es que el portal está en Cali el maestro está en Cali hay canales en Cali y ayer yo me preguntaba hablando con eso yo decía pucha mi maestro yo no entiendo verdaderamente cómo es que la gente no se da cuenta del regalo que tiene aquí inclusive yo conozco gente que está aquí en Cali que quiere mucho hacer terapias pero dice no, no tengo cómo ir y se queda en su casa y prefiere hacer la terapia a distancia y es como pucha es la energía de llegar al portal la energía de estar aquí es algo mágico y de todas formas si no estás aquí no pasa absolutamente nada se puede hacer a distancia tan solo por el teléfono tan solo por un Skype nos conectamos y ese mensaje además queda grabado nosotros como somos solamente canales no es una información confidencial que se queda no, o sea queda grabado tú lo puedes escuchar cuantas veces quieras y entrar en esta resonancia a mí me encanta antes de dormir muchas veces escucho terapias que los canales han hecho para mí que Cris ha hecho para mí que Roberta ha hecho para mí que Chía ha hecho para mí que Juan Camilo ha hecho para mí entonces Ana, Ana con la siopo Ana, o sea Ana es espectacular todo es un demás y además es muy lindo porque cada canal es muy único ¿no? o sea cada canal recibe un tipo de información o una sí, una resonancia que hace esa una frecuencia que hace resonancia con su propia esencia entonces es muy lindo ver una terapia como es de distinta de un canal a otro y cuál es la energía que se mueve con cada uno de los canales entonces pues definitivamente se puede empezar con una terapia multidimensional si están en Cali pucha en verdad no lo duden llegar al portal es otra cosa es demasiado mágico además que por distancia yo amo me maestro hace esas terapias más de 15 años por teléfono por Skype y para mí es un encantamento poder saber que podemos tener la misma calidad presencialmente o no de la información por un Skype por un WhatsApp por un teléfono o sea eso para mí a mí me encanta hoy voy a hacer una terapia en Brasil y tú haces mucho con personas de California Roberto también y de verdad es mágico sin embargo es espectacular poder hacer un canal y atravesar el tiempo atravesar la distancia y elevar la misma frecuencia es muy increíble y me encanta cuando nosotras mismas nos sorprendemos de la información que llega a través de nosotros como canales porque muchas veces hacemos terapias a personas que nunca hemos conocido personas que no tenemos ni idea quiénes son simplemente que hicieron una terapia y les dice está bien y de un momento a otro llega una información que uno dice pucha como yo logré acceder a esa información tan específica tan real es demasiado 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 poderoso entonces aquí me preguntan aquí nos preguntan en Cali de manera presencial en dónde podemos hacerlas estamos en DAPA el portal queda en DAPA DAPA medio entonces si quieres me escribes a mí o a Cris me escribes un mensaje directo un inbox por aquí por Instagram y te podemos dar más información podemos cuadrar igual aquí voy a poner el Instagram del maestro que es Juan de la Luz oficial y ahí tiene también un directo que va a un Whatsapp que es el Whatsapp de Cris que está todo el tiempo que es la asistente del maestro ella está todo el tiempo recibiendo esas preguntas pero nos puedes escribir directamente a nuestros mensajes directos y por ahí vamos respondiendo cualquier duda que quieras Ana y verdaderamente es un regalo muy grande yo quito contigo a mi Ada porque mira que para no sermos existe una cosa la espiritualidad como como un modo de ser ¿no? creamos varios aspectos yo yo soy vegetariana yo practico yoga yo hablo de los mejores o sea tengo la información pero se pasa algo que me incomoda yo pum exploto quería hablar un poco sobre eso porque por ejemplo yo me torné vegetariana y estoy a camino de ser vegana no porque yo soy la defensora de los animales o sea me da un poco de vergüenza pero yo no soy hasta defensora de los animales yo nunca me importé si el animal está vivo si está muerto entonces es muy interesante porque esa es mi coherencia ¿no? yo no practicaba un lugar yo me torné vegetariana con la vibración que fue cambiando en mi propio cuerpo como empezaron el proceso con el maestro o sea yo ya no quería comer nada muerto o sea no es que yo amo los animales yo lo amo así pero no tenía esa cultura esa bandera de que pucha tenemos que salvar los animales hasta porque yo creo que es una agresión muchas veces forzar el otro desde un punto de vista ¿no? a hacer algo o sea lo más bonito de este proceso y para mí lo más coherente el maestro permite que cada uno sea a su tiempo de entrega y conexión consigo mismo entonces yo dejé de comer carne porque mi vibración empezó a ser diferente mi frecuencia más elevada entonces yo empecé a escuchar mi cuerpo que pedía verde que pedía cosas vivas que pedía una fruta ¿no? y muchas veces algo crudo y granos no quería más nada muerto así dentro de mí entonces yo creo que la coherencia está ahí porque la espiritualidad del sistema nos pone un lugar que nuestra propia dualidad muchas veces no va a alcanzar por eso nos mantenemos incoherentes entonces la espiritualidad creada es un combate una afronta con aquello que aún ni siquiera sanamos de nosotros mismos entonces por eso que el propio sistema te ayuda a practicar la incoherencia total y es desde y eso y justamente el tema de hoy que es eso es constante observar y ver cómo qué sucede con los seres cuando deciden despertar ¿no? entra también esto ahí porque muchas veces hay seres que quieren que de verdad su ser está pidiendo despertar a su propio ser su ser está buscando muchas cosas y llega a un sistema con con una espiritualidad del sistema justamente y nos empieza a mostrar todo eso que queríamos escuchar nos empieza a mostrar todo yo tenía también todas las justificaciones para hacer todo lo que hacía ¿no? desde una espiritualidad del sistema y era como no es que o sea tenemos que tenemos que comer carne tenemos que inclusive ser vegetariano porque también la espiritualidad del sistema lo dice ¿no? es como escuchar nuestro cuerpo que es lo que queremos no sé qué claro tenemos que escuchar nuestro cuerpo pero qué es realmente escuchar nuestro cuerpo ¿no? y ver poder observar dónde está nuestra frecuencia ¿no? en que como tú lo dices ya no te alcanzaba más la energía para comerte algo muerto y está bien y de nuevo no se trata de convencer a nadie se trata de experimentarlo a medida que vamos elevando nuestra vibración e ir viendo cómo nuestro cuerpo empieza a pedir algo distinto verdaderamente no desde lo que nuestra mente quiere pensar porque yo sé que por ejemplo a mí el dulce pues una torta no me cae bien ¿no? pero yo te puedo decir que hay veces que yo digo pucha qué delicia quiero ¿no? y es desde ese lugar que empiezo yo a manipular lo que verdaderamente mi cuerpo necesita o lo que verdaderamente mi cuerpo quiere y también está bien no hay nada no hay nada que esté bien o esté mal o la forma en como el sistema yo hacía mucho a mí me encanta hablar de cómo a mí me gustaba mucho hacer lo que le llaman shadow work o el trabajo de la sombra y este trabajo de la sombra de aceptar nuestra propia oscuridad a mí me llevaba a lugares muy oscuros me llevaba a lugares muy profundos dentro de mí que no me ayudaban a sanar y a trascender sino que reforzaban ese dolor que yo tenía dentro de mí y lo aceptaba como algo que estaba bien y que yo tenía que ser tolerante con mis propias emociones y tener compasión de mis propias emociones que claro tengo que tener compasión pero no las trascendía ¿no? sino que iba alimentando estas emociones que yo estaba teniendo de información guardada sin saber que era lo que yo tenía que sanar porque ni siquiera podía entender que era lo que yo estaba sanando muchas veces simplemente caía y caía en un hueco profundo y me hundía en esta profundidad y me alimentaba de esta oscuridad ¿no? que entraba en mí porque inclusive he trabajado mucho con plantas medicinales que las plantas para mí son absolutamente maravillosas pero hay plantas que son muy fuertes que me llevaban a abrir portales de una energía muy densa que entraba en mí y yo puedo decir aquí ayer estábamos hablando de cómo se dice acá en Colombia que es a calzón quitado es decir sin pelos en la lengua que yo he experimentado el infierno ¿no? yo he ido hasta el infierno y he estado en ese lugar tan oscuro dentro de mí misma permitiéndome entrar ahí ¿no? porque el mismo sistema nos lleva a querer experimentar ese dolor y yo era y yo era muy o todavía amo las culturas indígenas amo verdaderamente toda esta información y como ya lo he contado en otras lives he podido ver cómo he tenido distintas vidas como chamana y como tengo también esta información de las plantas así como tú también tienes esta información de las plantas pero entraba en un lugar de dolor ¿no? porque hay una información de dolor de cómo los pueblos indígenas no se respetan como tantas cosas no se ven desde el lugar que debería verse reconocerse y entro en este lugar de tanta oscuridad y empiezo a alimentar ese lado mío ¿no? que que no me ayuda a sanar ¿no? puedo experimentar lugares muy profundos y muy bellos con estas he podido experimentar lugares muy bellos y muy profundos con estas plantas pero en este proceso me doy cuenta que no hay necesidad de ir a lugares tan oscuros porque es que ya estamos en mucha densidad ¿no? estamos en un plano de tercera dimensión estamos recibiendo mucha información de baja vibración todo el tiempo porque si tú te metes a las redes de cualquier persona empiezas a ver cómo hay información de lo que está pasando a nivel político lo que está pasando a nivel global lo que está pasando con la pandemia entonces estamos recibiendo todo el tiempo esta información de miedo esta información de separación y división estamos recibiendo tanta información densa que por qué inclusive dentro de nosotros mismos podemos ahondar en estos lugares tan oscuros cuando lo que necesitamos es verlo con más claridad y poner luz ¿no? porque justamente lo que siempre vemos con el maestro es que la oscuridad no es nada más que esta ausencia de luz y cuando podemos llevar esta luz a este lugar y no engancharnos a nivel emocional ¿no? en esto y no alimentar todo eso que está dentro de nosotros sino empezar a trascenderlo viéndolo con amor pues todo cambia todo es completamente distinto es lo que yo he amado también tanto de este proceso que a nivel personal para mí ha sido demasiado transformador y revelador ver cómo estas experiencias de dolor me ayudan me han ayudado de alguna forma a no querer volver ahí ¿no? a estar con más presencia en ellas y saber que son memorias que no es algo de la realidad que se activan muchas cosas dentro de mí pero que hay un camino distinto para poder sanar a través de la luz y a través del amor sin poner esa emoción y sin poner esa dualidad y rotulación de que esto está bien o esto está mal sí yo creo que ese el proceso de despertar es empezar a aceptar que yo no sé todo lo que yo pienso saber y empezar a aprender a mirar cómo todo se mueve desde las energías entonces el maestro a través de cada experiencia nos ayuda a abrir el tercer ojo a trabajar la glándula pineal yo creo que ahí es muy importante que las personas ni siquiera se dan cuenta de esta glándula o de cómo no sabemos ver sabemos pensar sabemos utilizar nuestro inconsciente nuestras memorias entonces no estamos viendo cómo las energías entran en nosotros mismos y nosotros empezamos a actuar desde esa desconexión entonces por ejemplo yo aprendí algo conmigo misma en este proceso que yo nunca escucho alguien que habla mal de alguien o sea porque para mí es una locura la persona puede tener la razón que sea yo siento que pucha si está hablando mal de alguien es que hay algo ahí está dividiendo está causando una división entonces siempre en este proceso de despertar el maestro nos invita a sentir y es a sentir sin la emoción sin el pensamiento sin las memorias inconscientes sentir limpio sentir el vacío ¿sabes? y eso es un proceso que es paso a paso es la constancia porque estamos siendo llevados a vivir una vida desde nuestra mente y desde lo que siquiera sabemos pero pensamos que sabemos y estamos condicionando todas las experiencias que estamos viviendo y recibiendo desde un pequeño punto de vista o mío o de mi papá o de mis amigos ¿no? estamos nos tornando hormigas ¿sabes? estamos ahí trabajando hechos locos en cosas tan pequeñas que nos hacen perder el propósito mayor de estar aquí en este plano de estar conviviendo con esta persona que esta persona llegue en mi vida porque estoy viendo esta live ¿no? pensamos y ahí ya dejamos de conectar como todo está en todo todo está conectado entonces en este proceso de despertar para mí lo primero paso es aceptar que ni todo es verdad y yo necesito vivir una experiencia más limpia para desconstruir toda esta personalidad que está llena de creencias y empezar a mirar a mí mismo profundamente y empezar a ver el propósito perfecto de cada experiencia que vivimos porque todo tiene un propósito divino absolutamente todo aquí nos está escribiendo la fundación Juanita Conde que es la fundación de una primita mía su historia es muy bella y es como ella nació como una niña normal perfecta con salud y cuando estaba muy chiquita ella ingirió guano que es el popó de los murciélagos y lo que tuvo fue una inflamación en el cerebro y ella en este momento su cuerpecito no responde y aquí nos escribe su mamá nos dice todo llega en su momento hoy vibro en la frecuencia de Juanita y experimenté su dolor su tristeza y su paz las amo y escucharlas me conecta con la información que Juanita me da con su amor entonces inclusive es como poder ver esas experiencias con amor y como eso nos trae un aprendizaje perfecto en esta encarnación como nosotros hemos elegido esas experiencias porque muchas veces no logramos entender pero por qué me pasa esto por qué la vida es tan injusto conmigo y no es así cada experiencia es un regalo y una oportunidad que nos dan para lograr ir más adentro de nosotros y esa es la decisión que queremos tomar porque no podemos quedar en el externo y nos podemos quedar viendo que es lo mismo que hablábamos al principio de cómo empezamos a hacer un trabajo en nosotros mismos y llegan todas las interferencias en el exterior entonces llega una persona a juzgar lo que estamos haciendo llega otra persona a comentar sin saber de lo que está hablando y entonces todo va hacia el exterior porque esa es la energía que el sistema también nos quiere llevar a que nos enfoquemos en todo lo que pasa fuera nuestro y no a que verdaderamente nos miremos a nosotros mismos es que es tan profundo este proceso con el maestro tan profundo que inclusive mucha gente que empieza a luchar por los derechos y está hablando de todo lo que sucede a nivel político claro o sea yo entiendo desde la mente lo entiendo perfectamente porque digamos que yo era una de esas personas que yo he pasado por todo eso entonces yo lo puedo decir también desde mi experiencia cómo pensamos que si nosotros empezamos a alzar la voz para que algo ocurra o sea yo les puedo hablar aquí de la deforestación que inclusive estoy en Dapa y estoy viendo cómo la montaña está más seca que nunca y estamos acabando con la montaña pero cómo yo empiezo a poner mi energía para afuera entonces si yo me empiezo a enfocar en lo que está pasando en el exterior y estoy todo el tiempo para afuera o estoy permitiendo que una interferencia de parte de cualquier persona que tenga una opinión entre en mí yo estoy dejando de estar en mi propia presencia yo estoy dejando de ver qué sucede dentro de mí qué es lo que yo tengo por sanar y por eso en esa parte de claro es que hay que alzar la voz ¿por qué no alzamos la voz para nosotros mismos? ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos? y si cada ser en este planeta pudiera tener el coraje porque es coraje verdaderamente yo admiro mucho la gente que se quiere mirar hacia su interior y que quiere hacer un proceso porque tenemos mucha información de dolor y cuando empezamos a ir hacia adentro y a mirarnos en vez de enfocarnos en todo lo que pasa a nuestro alrededor pues eso es una vibración de amor porque es una vibración de amor propio que si no se experimenta de manera individual hacia nosotros mismos nunca se va a poder manifestar ni mostrar hacia nada más ¿no? o sea yo no puedo hablar del amor a la naturaleza si yo no me amo a mí misma yo no puedo hablar del amor al prójimo si yo no me amo a mí misma yo no puedo hablar de la justicia si yo soy injusta conmigo misma entonces ese es el lugar más profundo de este proceso que es que nos invita justamente a ver cada cosita que hay dentro de nosotros mismos y cómo todo lo que nosotros hemos aprendido y todo lo que el sistema nos quiere llevar es a lo externo a que nos preocupemos por lo que le pasa al otro por lo que le pasa al medio ambiente por lo que le pasa al vecino a lo que sea que le esté pasando a las otras personas y yo me he mirado a mí misma para desde ese lugar de hacer un trabajo personal poder emanar esa frecuencia de amor esa es como es la clave de todo ¿no? la preocupación es algo interesante ¿no? uno no no tiene conciencia de lo que es vivir la vida preocupado hoy maestro nos decía por la mañana agradecemos el pasado y cortamos las energías de ansiedad frente al futuro que siquiera ha llegado o sea esa para mí es la máxima ¿no? porque estamos tan ausentes del presente y de esta oportunidad de única de cada respiración de cada instante que estamos viendo las informaciones las noticias todo lo que va pasando y nos preocupando ¿no? dejando de sentir cuál es el propósito de cada momento y lo que atraímos vivir ¿no? entonces esa preocupación de que no podemos hacer eso o de que eso me parece mal o de que eso no sé o qué esa preocupación nos impide de vivir las experiencias que elegimos vivir para poder ir más allá e integrar el aprendizaje o sea si yo no tengo la guía de un maestro despierto yo voy a vivir preocupada con mi futuro porque si en verdad yo no estoy teniendo ahorros yo no estoy aborando para nada o sea yo tengo que estar muy preocupada con todo yo estoy abrazando muchas personas últimamente yo estoy radiando mucho amor y tal vez no sea el mejor momento bueno entonces la guía del maestro nos enseña mucho Laura porque de verdad estamos siendo guiados el maestro está nos guiando porque desde un libro yo no puedo vivir ese todo que el presente me da y además es muy clave lo que tocabas de decir porque es que cada proceso es tan único e irrepetible es tan único e irrepetible claro somos uno y la sanación tuya me ayuda a mi sanación propia pero hay unos hilos exactos dentro de mí que son distintos a esos hilos exactos dentro de ti y el maestro nos guía de una manera tan amorosa yo digo pucha su disposición para las personas con las personas de este proceso es tan impresionante tan impresionante y como él a cada vez él no sigue un libro él no sigue una teoría una metodología o sea a veces lo que le habla para mí es completamente distinto como que le habla para ti total totalmente porque es que eso es lo maravilloso que desde la mente desde la mente decimos pucha pero me está diciendo lo opuesto pero es que el aprendizaje para cada uno es diferente y él hace que las experiencias sean perfectas para lo que cada uno tiene que trascender para lo que cada uno tiene que sanar que es completamente diferente e inclusive muchas veces él empieza a lo que llamamos el acelerador cuántico a mover esas estructuras que están dentro de ti ¿no? y luego hace una cosa completamente distinta conmigo y es precisamente porque todos es un mango todos tenemos una información completamente diferente y muchas personas no entienden todavía porque nos incomodamos ¿no? o sea es que la gente nos incomodamos porque es nuestro ego el que se incomoda pero tenemos que empezar a diferenciar eso que es nuestra mente es nuestra personalidad es nuestro ego el que se logra incomodar nuestra esencia es intocable y es lo que el maestro siempre nos enseña nuestra esencia cuando estamos en nuestro propio ser no hay nadie ni nada que lo pueda tocar o sea somos completamente intocables somos completamente estamos blindados de todo cuando estamos en nosotros mismos y es cuando nos incomodamos y cuando empezamos a sentir que como que no sé a dudar a rotular que es justamente de nuestra mente ¿no? es que ni siquiera sabemos la profundidad o que es nuestro ser en este plano hay una película que es la película Lucy que me encanta que hace un análisis hace una trabaja con la expansión del cerebro pero es interesante que cada vez que la va saliendo y expandiendo ella va viendo los hilos ¿no? como todo está conectado como todo es energía y ya la vas ultrapasando sus propios miedos y vas expandiendo su fuerza interna ¿no? su capacidad de estar aquí en este plano de una forma mucho más expansiva 10% 20% 30% hasta que 100% es llegar al todo ese proceso de despertar exactamente eso es empezar a crear la unidad con la experiencia la unidad con cada ser pero como traemos en nuestro inconsciente somos un cuerpo de células que trae en su núcleo memorias de todo lo que ya hemos vivido en este planeta porque venimos somos seres de luz somos seres estelares venimos con una información mucho más elevada pero estamos aquí ayudando al planeta tierra pero como estamos dentro de un aparato mental nuestra inconsciencia junto a nuestra mente nos permite dividir el tiempo todo estamos nacimos en la división ¿no? la división de las células es en nuestro nacimiento nacimos en la división para poder hacer un trabajo con nuestro ego disolver todo eso y empezar a unificar con nuestro corazón entonces yo les digo eso no es una religión yo no hago una oración eso es un trabajo profundo de observar todo lo que me divide del presente perfecto que el creador que somos nos y nuestro corazón atraímos y creamos o sea es muy profundo un proceso de despertar es muy profundo y lo que tú estás diciendo es completamente pucha está en el punto porque lo que dices nacemos en la división nacemos en esta división celular y es totalmente desde ese lugar que empezamos a vivir toda nuestra vida y yo hace poco estudié al maestro pucha es que ser humano es complejo ser humano es difícil vivimos en un plano de tercera dimensión tenemos una mente dual tenemos dos hemisferios que tendemos a todo rotular entonces ¿cómo lograr estar en nuestro ser sin una guía? ¿no? o sea yo lo traté por muchos años y verdaderamente estaba más dividida que nunca cuando llega el proceso y aquí para ya terminar porque ya ya se nos está acabando el tiempo estoy poniendo otra película que es chévere para poder integrar lo que hablábamos de para integrar lo que hablábamos de lo que sucede a los seres cuando deciden despertar y es The Witch Hunter creo que se llama así o El Último Cazador de Brujas creo que se llama en español y esa película nos estaba mostrando además lo que yo estaba viendo en mi inmersión esta mañana y es cómo por la mente logra entrar esta energía de baja vibración y nos permite entrar en este sistema que nos quiere adormecer y que no nos quiere ver brillar por lo que somos en realidad entonces esa es otra película que recomendamos y es es bonito ver ¿no? es bonito ver estas estas películas que muchas veces la gente que son de ciencia ficción ¿no? ciencia ficción y verdaderamente pucha es tal cual o Matrix una película como Matrix que es por favor para verla cada ocho días para que nos demos cuentas más deberíamos de verla esta noche pero mira que el sistema es loco el sistema nos da la información y también crea la confusión porque la información está ahí y es vista como no es verdad extinción no es verdad es muy loco es un juego es un juego porque es un juego mental es de la mente ¿no? quiere entrar en nuestra mente sembrar esta semilla pero de un momento y siempre esta semilla de la manera perfecta porque siempre esta semilla para que cuando los seres que están haciendo un trabajo de despertar empiecen a hablar de esto y digan pues ya están muy locos eso es ciencia ficción ¿no? entonces es como sí 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 es toda una manipulación que no existe lo que de verdad siempre estuvo ahí el universo las energías la obscuridad la luz cómo somos manipulados por la mente cómo las energías dentro de nuestros pensamientos y a través de eso alimentamos nuestro propio ego que es nuestra cadena de creencias totalmente totalmente entonces yo creo que la invitación es a ir a un sentir profundo ¿no? inclusive con esas películas sentir ¿no? hay cosas que no desde la mente tú no puedes explicar y desde la mente tú no puedes si tú estás rotulando pues esto está bien eso está mal eso es verdad eso es mentira porque en vez de ir a la mente a cuestionar o a ver que está bien y que está mal no vas a tu corazón y lo sientes desde ese lugar interior me encanta esa es una poesía te amo mi Helen gracias por este momento que siempre es expansivo te amo Laura Béchamel nos vemos dentro de ocho días esta vez sí sin falta miércoles un beso chao te amo chao chao